Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta La señora Leti Coello de Velasco, presidenta del sistema DIP Chiapas, se reunió con las diputadas de la 65 legislatura del Honorable Congreso del Estado, con el fin de crear una alianza de actividades y programas para diseñar estrategias que contribuyan al bienestar de Chiapas. Por tal razón, estarán atentas a las sugerencias e ideas de las diputadas de la legislatura, con la certeza que coadyuvarán al mejoramiento de las funciones del instituto que preside. Cabe destacar que el 39% de las legisladores son mujeres y ocupan cargos en la Comisión de Equidad y Género, Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez, entre otros los cuales promueven acciones en beneficios a los grupos de mayor situación de vulnerabilidad.